Cuenta una historia árabe que un día un viejo sabio preguntó a sus seguidores ¿Por qué las personas se gritan unas a otras cuando están enfadadas? Los hombres pensaron unos momentos y dijeron Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? preguntó el sabio ¿No es posible hablarla en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enfadado? Los hombres dijeron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio Finalmente les explico Cuando dos personas están enfadadas, sus corazones se alejan mucho el uno del otro Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse Mientras más enfadadas estén, tanto más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia Luego el sabio preguntó ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? No se gritan, sino que se hablan suavemente ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca La distancia entre ellos es muy pequeña El sabio continuó Cuando se enamoran más todavía ¿Qué sucede? No hablan Solo susurran porque su amor les acerca aún más Finalmente, ni siquiera necesitan susurrar Solo se miran Y eso es todo Así es lo cerca que están dos personas cuando se aman Luego dijo Cuando discutáis No dejéis que vuestros corazones se alejen No digáis palabras que os distancien más De lo contrario Llegará un día Un día en el que la distancia sea tanta Que no encontraréis el camino de regreso Y así es como dijo el sabio El sabio El sabio El sabio El sabio